despierta tu conciencia exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación hola a todos y a todas feliz año primer programa que hacemos por estos medios ya empezamos el año y una semana más tarde pero aquí estamos con un súper súper tema y con una súper invitada que bueno es de la casa como estás nieves bienvenida otra vez buenas noches buenas buenas noches feliz y bendecido año bellas almas a todos los que están sintonizando mis mejores deseos infinitas posibilidades nos trae este año y aquí estamos felices felices yo muy feliz feliz y bendecido año nuevo para ti miguel gracias así será estoy seguro este año este año se está moviendo todo demasiado rápido demasiado rápido y creo que si estamos con los ojos abiertos vamos a poder de verdad hacer un friego de cosas un friego de cosas aprovechar oportunidades hoy justo tuve un programa en la tarde por instagram con divina luna vale la pena verlo porque con los cosas astrológicas como que fue muy puntual no pudimos más que llegar a enero febrero marzo nada más tres meses y dio como ocho fechas distintas que son importantísimas para para este año y son claves así que vale la pena si no lo han visto verlo porque esas fechas puntuales pues pintan como para que nos ayude muchísimo este año es de manifestación con lo cual todo se acelera es manifestación y prosperidad o sea realmente si las personas están bien alineadas realmente con tantito va a ser un desencadenante así todo en cadena se va a dar el flujo sincrónico va a estar a la orden del día y así de que oh y este con este y este con este punto y todo se va a dar mágicamente es como si todo estuviera concatenado de una forma grandiosa y maravillosa porque los hilos están ya muy muy bien es un año de mucha luz y es un año además donde ya tenemos que tomar en cuenta y parte de lo que vamos a hablar también en que en esta liberación que hemos tenido y con esta gran ayuda en esta limpieza planetaria pues ahora que está la luz ahí pues está disponible obviamente y todo se manifiesta tan rápido que hasta a veces hay que tener cuidado con lo que piensas o con lo que dices porque ojo eres creador eres el dios creador y vas a manifestar lo que estés poniendo toda tu atención e intención entonces pues hay que tener cuidado sabes algo que estuve pensando y justo lo pensé en este periodo que no estuve haciendo programas y alguien me dijo a mí que que era imposible callar la cabeza ok le dije no lo creo no es solamente entrenarlo y pero veo que se debe y hoy también lo platicaba en la mañana y lo platico en la tarde y tengo el tema ya lo estoy platicando ahorita ya verás es todo lo que te rodea todo lo que existe es energía entonces y tiene frecuencia y vibración no la energía también pues todos los aparatos eléctricos que están a tu alrededor el celular todo lo que tú quieras el radio y esas ondas también te sugestionan también como igual por ejemplo la música medicina que estén despierta punto online que igual te sugestiona pero hacia un nivel de mejora continua tu propia mejora continua pero el otro no necesariamente quiere decir que sea tu mejora continua sino a lo mejor es como llevar control o sea llevar a las masas a ciertas actitudes y pensamientos para que hagan o hagamos ciertas actividades o ciertos pensamientos y que sean constantes porque te has preguntado cochinga porque está ahí duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro por ejemplo ves que las personas que tienen o padecen de esquizofrenia son personas que están repetitivamente también en un bucle si y ese es ok sería posible que esas personas pudieran ser extra receptivas a ciertas frecuencias que las hicieran estar ahí duro y duro y duro y duro y si no dime podría ser posible o sea la energía como tal es información digamos que en un momento dado en este sentido que lo que estás planteando con las personas esquizofrénicas es como si tuvieran la recepción de dos antenas y de pronto se les hiciera un corto como de cables como de esas dos antenas que se cruza la información porque están recibiendo información de dos vías si tú en un momento dado y a través de la sanación empiezas a alinearte con tu propio eje ahí es justamente donde empiezas a ensamblarte con una sola línea por ejemplo parte de lo que vivimos en estos momentos estamos con diferentes líneas de tiempo también entonces ¿qué es lo que pasa? que si tú te alineas a una mayor frecuencia y a una mayor vibración la energía información conciencia que vas a ir bajando obviamente está con esa línea de tiempo y con esa información y si se ensambla contigo obviamente porque tú eres la antena receptora de toda esa información ¿sí? totalmente totalmente yo creo ¿tú qué piensas? ¿que tú piensas? ¿o que tú captas las ideas según la frecuencia que tu cerebro como un radio capta? las dos la realidad es que muchas de las ideas que nosotros tenemos o que creemos inclusive que son nuestras y muy originales en realidad en el campo cuántico o campo morfogenético como lo quieran llamar este este campo está llena de ideas o sea es como como si tuviera un montón de animalitos que cada animalito fuera una hidrita y están ahí ¿qué es lo que sucede? que están disponibles para ti en la medida en que tú estás vibrando en esa frecuencia entonces esa idea está disponible para ti y para muchos o sea en el campo yo he tenido ideas que he mandado hasta de nombres este que no voy a decir este y demás nombres de de talleres y alguien lo adoptó para un libro ¿eh? y entonces yo dije oh my god camarón que se duerme y se le lleva la corriente pues ponte pilas porque tú mandaste la idea a ese campo y alguien supo hacer así y bajarlo ¿eh? y está bien ¿por qué? porque si tú no te pones las pilas pues alguien lo hará esas ideas están ahí si tú no decides alguien decide por ti exactamente 100 seguro exactamente las ideas están ahí pero sabes como dicen en Estados Unidos las ideas se venden a 10 centavos la docena porque hay que llevarlas a la práctica y aterrizarlas lo demás es jarabe de pico que si no no sirven para nada total el campo está lleno de ideas hay que atreverse y eso es justamente algo que está muy bueno para empezar este programa e invitar a toda la gente a atreverse ver el ser que te está guiando en esa idea y no dudes de ti date prisa en llevar y materializar siendo y haciendo siendo y haciendo o sea siendo y sintiendo qué siente mi corazón y qué estoy dispuesto a hacer para tener porque ya sabemos que el paradigma cambió ya no es hacer para tener ahora es desde el ser qué es lo que siente mi corazón qué es lo que resuena dentro de mi alma para hacer y para tener entonces por qué porque estamos integrando polaridades estamos integrando todo estamos pasando de la inteligencia a la conciencia y ya no funcionamos igual estamos integrando las polaridades que justamente es parte del tema que nos trae hoy aquí y que lógicamente esta activación de la llama trina también tiene que ver con este ser hacer tener con este cambio de voluntades y con este cambio de todo porque estamos activando la trinidad en todo lo que esto corresponde por cierto le recomendamos a todas las personas la masterclass y la meditación que hay en la comunidad de despierta online donde pueden acceder a esa masterclass y meditación así como a todo lo que es los que quieran saber más acerca de las dimensiones de conciencia acerca de qué representa la nueva era ahí están esas masterclass con meditaciones muy profundas y sanadoras para todos ellos y también está el curso de autosanación cuántica disponible para toda la comunidad de despierta porque eso te llevará a limpiar todos los viejos programas que traes cargando en tus células en tu ADN en tu equipaje que te están impidiendo dar pasos hacia adelante por falta de confianza por falta de autoestima por falta de tu propio empoderamiento y lógicamente no estás avanzando como quisieras si alguien no está avanzando ese curso les va a ayudar muchísimo y esto nos lleva a hablar justamente de en este cambio que estamos teniendo donde hemos ido desalojando oscuridad como estabas mencionando por eso ahora todo se da muchísimo más rápido y se manifiesta súper rápido cuando has hecho el trabajo porque si bien estamos en un año de mucha manifestación lo importante es la coherencia ¿por qué? porque a mayor coherencia mayor capacidad de manifestación la coherencia como ya hemos dicho muchas veces tiene que ver con integrar todo lo que pienso siento digo y hago tienen que tienen que moverse en esta armonía y de esa forma tiene que ser uno capaz de moverse en esta sinergia porque si no si tú piensas una cosa sientes otra dices otra y haces otra es como una lucha interna que lógicamente te lleva al caos no como es es absolutamente una lucha interna y muchos pero no se deberá esto esto otra vez esas frecuencias que te estoy diciendo es la lucha entre el interior y el exterior por ejemplo porque si si tú te vas adentro de ti tú sabes qué fregados quieres tú sabes en realidad qué te gusta qué no te gusta y si vives en el tú lo sabes pero no todo el mundo lo sabe pero que si le gusta y que no a poco crees que no ni siquiera eso hay muchísima gente que no lo sabe aunque tú no lo creas y este año justamente se trata saludos Mónica se trata de descubrir eso porque si tú no sabes eso si tú no no te identificas con nada si no sabes cómo vas a identificar entonces cuáles son tus potencialidades quién soy qué hago aquí cuál es mi misión cuál es mi propósito hacia dónde camino entonces mucha gente se ve influenciada por esto que tú dices de la fuera constantemente estoy esperando que alguien me diga qué hacer estoy esperando que alguien me resuelva estoy esperando descubrir por dónde tengo que caminar entonces toda mi fuerza toda mi energía lo que sucede es que la gente lo está colgando en el afuera en que alguien les dé una receta mágica para resolverles la vida eso no existe no existe efectivamente yo creo que nadie te puede curar si no quiere mira las personas que esperan que se tomen una medicina y que actúe la magia ya perdieron están subyugadas a perder a perder en todo se han desempoderado completamente el poder se lo están dando a esa medicina o a ese doctor o a ese no importa qué pero justamente a todos menos a ellos mismos exacto lo que se están negando es su propio poder personal ellos no se sienten lo suficientemente divinos espíritus divinos en acción como para poder generar su propia realidad como para poder manifestar algo diferente en su vida entonces ¿qué sucede? que muchísimas personas quieren cambiar su vida y quieren cambios en sus vidas pero quieren que alguien haga el cambio por ellos y esto definitivamente no funciona así te has comprado un personaje te has cargado tu personaje tu ego y te ha dicho un montón de cuentos y tú te lo has creído y entonces este gran juego no lo has entendido bella alma eso es lo que sucede bella alma bella alma porque te olvidaste te olvidaste de quién eres en verdad te creíste tanto lo que te dijo el ego que te olvidaste tu esencia tu alma tu reconexión y justamente parte de este proceso evolutivo que estamos haciendo en este momento es integrarse es integrarse representa el ser que se mueve integrado en la coherencia ensamblado todos sus cuerpos el físico el mental el emocional el energético espiritual y se ensambla por completo para vivir ahora sí desde la espiritualidad que es lo que representa es la realidad del espíritu fluyendo adentro a través y alrededor de ti y entonces empieces a sintonizar con una vibración diferente donde sea tu alma tu ser tu espíritu quien guíe tus pasos no la loca de la casa no el ego personaje que te ha estado dirigiendo no la loca de la casa no la conciencia sino la conciencia hagamos la diferencia yo siempre hablo insisto mucho porque la mayoría de las personas hablan de despertemos la conciencia no la conciencia no despierta la conciencia está ligada a la mente ego a la mente analítica a hacerte pensar en lo bueno y en lo malo en lo correcto y en lo incorrecto en el bien y el mal en la tristeza y en la alegría la conciencia juzga si claro la conciencia analiza la conciencia es un grado superior porque la conciencia añade justamente la forma superior de empezar a vivir ya lo hemos hablado en alguno de los programas la conciencia incluye espíritu e incluye justamente donde tú activas esa S ese espíritu que no tiene nada que ver con la conciencia la conciencia juega en la mente analítica y juega ¿la conciencia no es parte del espíritu? la conciencia sí es parte del espíritu pero la conciencia no es parte de la conciencia no me confundas no, no, no la conciencia no es parte del ego ok ok el ego es más el ego no sabe que existe esta conciencia el ego sería como la razón entrenada de nuestro adiestramiento digamos totalmente totalmente nuestro adiestramiento entrenamiento de el cómo deben ser las cosas según nuestras formas donde hemos sido cada quien educados nuestros principios y demás y entonces a todos le hemos puesto etiquetita lo bueno lo malo esto es tristeza esto es alegría esto es odio esto es este estos son muy malos estos son muy buenos todos le hemos puesto etiquetas cuando la conciencia la conciencia incluye a todo porque para la conciencia no hay ni bueno ni malo todo es perfección divina la conciencia sería como como la fuente como el colectivo para que me explicas como la el no 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 una cosa es la conciencia colectiva y otra cosa es la conciencia porque viene a ser justamente esa información que estabas diciendo que es la energía esa que conlleva todo ahí es donde somos uno y donde no hay juicio y no hay crítica y no hay este ni buenos ni malos ahí es donde el juego cambia y esta es la parte que nosotros tenemos que aprender a integrar porque si no aprendemos a integrar polaridades lógicamente nos vamos a creer que siempre hay alguien que tiene la razón y que siempre hay alguien que que gana y otro que pierde porque ese es el juego de la razón alguien gana y alguien pierde punto y eso es el ego otra vez bien muy bien así es entonces es muy importante cambiar nuestras formas de pensar porque esto nos lleva justamente a salirnos de este personaje que nos ha estado dirigiendo desde el masculino completamente el cerebro eléctrico nuestra parte eléctrica en la que hemos sido entrenados como dices a pensar de determinada manera a creer que somos determinada de determinada forma y esto no forma parte más que de esa ilusión que va con la malla este del olvido pero que ahora es el momento de incorporar el sagrado femenino donde se integran estas dos partes de nosotros que el femenino tiene que ver con nuestro hemisferio derecho tiene que ver con las activaciones de las hebras de ADN que habían estado dormidas durante tanto tiempo y que ahora se empiezan a ensamblar dentro de nosotros y a activar lógicamente ahí viene todo un cambio de visión porque al integrar el sagrado femenino y el sagrado masculino empiezas a vivir desde una unificación desde una unidad entonces tenemos que empezar a encontrar este empoderamiento donde empecemos a sanar equilibrar e integrar las polaridades y las emociones que te va a llevar a empoderarte el arte de vivir desde tu propio poder personal y sentir en unidad sentirte en unidad con el ser divino que tú eres y que a la vez estarás pudiendo ver al otro también en esa divinidad dejarás de emitir juicios dejarás de tener críticas de censurar a todo el mundo de criticar y descalificar a todo el mundo y empezarás desde tu propio poder personal a volver al ser y a tu esencia crística en este equilibrio y balance entre tu femenino y masculino es decir entre tus emociones y tus sentimientos y tu mente analítica y así como entre tu creatividad quedará paso entre de la razón al corazón y asumirás la responsabilidad de tu vida haciéndote cargo de lo que te choca por qué me choca por qué me molesta esto porque en lugar de estarlo criticando la pregunta es ¿qué me está mostrando esto de mí? ¿qué me está diciendo? ¿qué no he resuelto? ¿y por qué tanta me genera tanta molestia interna esta persona cuando se acerca a mí y simplemente habla? entonces esa es la forma en que voy a empezar a aceptar e integrar los sagrados femenino y masculino en este curso justamente de que que lo tenemos disponible para toda la comunidad de despierta en armonía en comprensión en equilibrio el curso de integración del sagrado femenino y masculino que les va a ayudar a entrar en esta neutralidad y en esta unidad porque empezarán a ser más conscientes de hacer este renacer de forma consciente porque estamos en un momento de renacer estamos en un momento de volver al ser de recuperar y crear desde el ser divino que somos y esta espiritualidad poderla llevar a cabo de otra manera justamente si nos si nos damos a la tarea de saber que es el femenino el que va a ayudar a sanar todas las heridas que traemos desde al masculino en estos momentos que están ingresando tanta energía femenina y de sanación amorosa en el planeta lo que sana y cura es el amor lo que estamos viendo predominantemente en los países bueno en México estamos viendo esta energía femenina que luego yo no hablo de política pero estamos hablando de que por ejemplo tenemos dos candidatas esta energía femenina a través del amor y quiero hacer hincapié a través del amor no de la competencia sino empezar a entrar en la complementariedad es como podemos entender lo que va a dar a luz en este nuevo ciclo porque tenemos que entender que ya tuvimos matriarcados y ya donde se llamaban metrópolis aquellas ciudades y aquellos países dirigidos por mujeres hace mucho tiempo y ojo no funcionaron las patrias tampoco han funcionado los patriarcados entramos en una nueva era entramos en un nuevo ciclo y con ello empezamos a fusionarnos tenemos que entrar desde la complementariedad no desde la competencia no somos competencia tenemos que aprender a ser complementarios tenemos que empezar a funcionar de otra manera nada que ver a como lo hemos estado haciendo hasta ahora no es este ay quítense los hombres porque vamos las mujeres no 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 esto no funciona así todo esto tiene que cambiar y precisamente este año vienen muchos cambios en todo este sentido que ya los hemos tenido el año pasado y el anterior pero vienen más cambios ¿por qué? porque tenemos que ver el amor como lo que es el amor es esa energía ese pegamento esa consciencia está llena de amor y todo y todo lo que no sea realmente ese amor esa compasión que es justamente un grado superior de poder vivir realmente nos lleva a una octava de frecuencia superior cuando empezamos a integrarnos con la sabiduría necesaria esto es importantísimo porque empezamos a tener una comunicación completamente diferente para esto es fundamental obviamente alinearte contigo mismo saber qué tanto me estoy olvidando de mí o qué tanto soy mi prioridad qué tanto estoy en armonía conmigo mismo o estoy en lucha interna por eso la importancia de la coherencia que si ves es que está todo interrelacionado si no hay coherencia pues lógicamente te estás haciendo a un lado constantemente entonces es muy importante que te des cuenta que como conciencia esa la conciencia es eterna o sea la conciencia va de la mano de nuestra propia esencia y esa no se destruye esa energía como tal ni se crea ni se destruye solo se transforma entonces utilizamos nuestros cuerpos físicos y todo lo que escuchamos pensamos sentimos todo afecta a nuestras células porque nuestras células siempre están escuchando te quiero hacer una pregunta bien ¿cómo crees que esas células se pusieron o una de ellas la primera la segunda la tercera decidieron decir yo quiero formar parte de ella o sea yo voy a hacer todas forman a ti entonces no crees que el pensamiento colectivo es más notable que nada cuando te ves a ti mismo porque tú eres un conjunto de millones de seres vivos que a fin de cuentas es energía pero se manifiestan y todas tendrán un pequeño campo electromagnético ¿cómo pasa eso? ¿cómo crees tú? espero que me des una respuesta exactamente perfecta porque si ya la hicimos yo creo que a ver esto es una proyección de la realidad en la que yo estoy viviendo en estos momentos cada uno de nosotros tenemos y esto lo hablamos con Jaume vivimos en un desfase diferente en una realidad de origen distinta entonces esto es bien importante porque nuestra perfección que hoy como sabemos también es algo que podemos cambiar esta realidad y automáticamente cambian nuestras células no cambia este por lo que piense la gente pero sí por la realidad que estoy viviendo en esos momentos entonces eso afecta desde dentro hacia afuera a todo lo que me rodea siempre de dentro hacia afuera obviamente en desfases o en líneas de tiempo distintas para que la gente entienda en otros desfases superiores mis células tienen una información distinta y esa información está ligada a la energía y a la frecuencia y a la vibración que hay en esa realidad entonces es muy importante esto porque no es el colectivo lo que me impacta pero es porque a ver aquí en este planeta hay gente que tiene una información muy saludable en sus células y hay gente que tiene una información muy distorsionada si influyera lo del colectivo nada más como tal y la visión del colectivo sería esa persona se vería completamente diferente es más a algunos los veríamos muy sanos cuando quisiéramos sanarlos nada más y no funciona así es decir tú tienes tu información con la información que tienes con todos tus cuerpos el cuerpo mental el emocional el energético el espiritual todo lo que metiste digamos en esa bolsita de té y es modificado según la realidad a la que accedes yo que hago desfases puedo notar cambios en mí de pronto cuando entro en una realidad diferente en una línea de tiempo diferente pero eso es otro tema ok ahora si la conciencia es sólo una porque aquí estamos hablando del sagrado femenino y el sagrado masculino qué quiere decir esto a ver la conciencia es sólo una pues es espíritu es engloba todo hablamos del sagrado femenino y del sagrado masculino porque estamos hablando justamente de que tenemos un hemisferio izquierdo que corresponde a la parte masculina que es a la parte de hacer a la parte de todo lo que representa eléctrico todo lo que representa el movimiento y toda la parte femenina que tiene que ver con nuestro hemisferio derecho y toda la parte magnética receptiva que funciona más desde la sensibilidad desde lo sensitivo esta parte de nuestro de nuestro cerebro ha estado dormida durante mucho tiempo muy poco activada y es más hemos estado entrenados para no fomentarla o sea al grado simplemente de que cuando tú eras niño y decías ay yo quiero ser artista yo quiero ser cantante yo quiero ser pintor automáticamente el esquema te ninguneaba y te decía que ahí no ibas a ganar dinero que ahí no ibas a poder vivir que ahí no te ibas a mantener que no ibas a poder vivir de eso y te trataba de meter en qué había que hacer para tener porque este era parte del esquema bueno porque así fue la educación hecha en base a lo que los que el ser información te hará libre no si entonces en base a quien tenía esa información en ese momento por no decir nombres específicos de cómo se diseñó la educación en en nuestra época puede ser así en esta época y fue diseñada para ejercer ciertos valores solamente y suprimir otros claro definitivamente así nos llevaron en este proceso y durante muchísimo tiempo así funcionamos y eso estuvo bien cumplió su propósito lo hizo muy bien en todo momento pero eso nos condicionó también porque también nos condicionó y nos castró de cierta manera ¿eh? ¿ok? entonces durante muchísimo tiempo hemos pensado que sentir ¿eh? no era bueno y que emocionarse no era bueno y que llorar no era bueno y que todo eso que está ligado de hecho al hemisferio derecho ¿eh? eso esa parte el mismo sistema se encargó de castrarlo y ahora que estamos en este proceso de ascensión recordando quiénes somos ¿desde dónde recordamos? desde volver al coro a escuchar nuestra música interna del corazón entonces ¿dónde nos integramos? lógicamente nos unimos en el cerebro en nuestro centro en la glándula pineal pero se tiene que entrelazar todo este nuevo camino que ha estado desfragmentado completamente ¿dónde nos unimos más? la mente tenemos que empezar a filtrar desde el corazón y ahí es donde entra entrar en las emociones empezar a discernir ¿eh? es el ser que sabe separar la paja del trigo ya no desde la mente lógica entonces desde la razón tenemos que bajar al corazón desde las inteligencias que tanto nos vendieron tenemos que pasar a la conciencia y todo eso hablar de esa S es hablar del amor es hablar de las emociones es hablar de la sensibilidad es hablar justamente de todo lo que trae a ti esa creatividad y esa parte creadora divina que normalmente ha sido mutilada ok entonces por ser zurdo ándale manejas más un lado que la gente normal no maneja porque la mayoría son diestros ¿sí? puede funcionar así efectivamente y cuánta gente en su momento que era zurda les obligaron a a la amarraban la mano claro en su momento exactamente entonces el sistema el sistema te tenía condicionado y castrado de mil maneras para que no desarrollaras el potencial que tenía el 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 fomentar tu hemisferio derecho que lógicamente representaba que los zurdos pues tenían esta capacidad sensibilidad habilidades muchísimo mayores en todo lo que era ser sensitivos y sensibles y esto lo antiguamente pues les ataban la mano este yo conozco mucha gente que así funcionó este el papá y mis hijas era zurdo y durante mucho tiempo este aprendió a escribir con la mano derecha y era artista era pintor no era en vano entonces lógicamente todo lo que representaba la parte derecha y todo esta sensibilidad y esta parte que codifica de otra manera no es racional la parte derecha de nuestro hemisferio no racionaliza a partir de que racionalizas estás actuando del hemisferio izquierdo es una parte muy intuitiva es una parte que hay que empezar a fomentar en nosotros mismos la hemos castrado tanto que cuando salimos de casa y tenemos la intuición de agarra el paraguas y de pero si hace buen día no sea porque voy a agarrar el paraguas pero que ridículo y nulificamos nuestra intuición no le damos validez si algo te dice no salgas el día de hoy quédate en casa ay que cosa que presentimiento que tontería más grande tuve no lo hacemos caso porque hemos sido entrenados para nulificar nuestra propia conciencia que viene a partir de esas intuiciones de esas corazonadas de esos presentimientos y entonces no te fías de ti te has convertido en tu mayor enemigo y ni siquiera te has dado cuenta todo todo el jueguito te llevó a que cuando a ti te baja la información de mediunidad que todos tenemos de intuiciones de canalizaciones ay no puede ser posible que yo que voy a intuir que voy a hacer no me creo no me creo quién soy no me creo que soy esa chispa divina que tiene toda esa información dentro de mí y que puede aprender o tener intuitivamente las corazonadas porque en el campo cuántico todas esas realidades están disponibles y mi ser me está avisando de algo sí entonces a veces resulta que me tiene que tirar una taza de café encima para que me quede en casa y no me mueva o no salga a ciertas horas o sea tienen que pasarme hechos más dramáticos para que yo entienda porque soy muy necio normalmente no sé si me explico total totalmente sí y cómo cómo se equilibran estas energías o sea cómo podríamos equilibrar estas energías pues para eso precisamente mi querido Miguel es ese curso maravilloso que tenemos en la comunidad de despierta en el sagrado femenino y masculino porque realmente cuando empiezas a hacer caso a tu intuición y empiezas a integrar todo esto todo empieza a cambiar en tu vida absolutamente todo porque empiezas a pasar de la de la inteligencia este racional y del IQ a lo que representa la inteligencia emocional y la conciencia y empiezas a entrar en una conciencia en sintonía con la fuente empiezas a pasar de la razón al corazón de la polaridad al equilibrio de los opuestos a la complementariedad y empiezas a integrar todo dentro de ti empiezas a darte cuenta que empieza a fusionarse todo tu poder personal tu parte creadora creativa y el conocimiento que tenías se empieza a convertir en algo que se llama sabiduría esto trae por consiguiente la activación de la llama trina y te permite pasar de la maestría a la soberanía entonces cuerpo mente y espíritu se empiezan a unificar y se empieza a recodificar y a reconectar en tu interior ahí es donde se empieza a cambiar el juego tenemos que empezar a entender que algo que empieza a suceder y por ejemplo si hablamos de lo que representan este en un momento dado los reyes magos podemos empezar a decir que regalos traían y que representa esto hola francisca que representa esto a ver si recibimos nuestros regalos y toda la magia que esto supone y lo empezamos a entender desde una visión distinta la magia y la alquimia que está disponible para nosotros es empezar a ver justamente ese oro incienso y mirra en lo que representa y en el llenado completo de lo que es cuando hablamos de la mirra hablamos del físico y de empezar a mirarse el ser que se mira a sí mismo a través del otro que le hace de espejo y entonces ahí es donde podemos empezar a cambiar la forma de ver y de vernos a nosotros mismos entender que nadie te hace nada sino que el otro te está mostrando una parte de ti bueno de la misma forma empiezo a integrar esa polaridad ¿por qué? porque empiezo también a integrar esa sombra que yo no alcanzo a ver pero que el otro me ayuda a mostrarme entonces si hablamos justamente de esos grandes regalos tenemos que empezar a entender un cambio de sentido en todo lo que venimos viviendo entonces las personas que me rodean traen regalos para mí ¿eh? donde empiezo yo a ver que si yo soy uno con esa persona y que si somos uno eso que me está mostrando hay a lo mejor esa parte de mí que yo no alcanzo a ver de mí mismo y ahí es donde integro también la polaridad mi sombra y mi luz ¿eh? porque yo también como esas polaridades no solo tengo mi femenino y mi masculino tengo mi luz y mi sombra todos la tenemos y ¿qué representa recibir el regalo de la mirra? pues es el ser ¿eh? es el ser que se mira a sí mismo a través del otro que me hace espejo ese es el gran regalo que me traen por ejemplo con la mirra los reyes magos ¿eh? y poder hacer alquimia depende de mí y de convertirme en ese rey que rige ¿qué significa el rey? el que rige su propia vida ¿eh? desde su propio poder personal el incienso ¿qué representa? ¿qué quiere decir? estar dentro siendo siendo no haciendo siendo y esto es estar justamente sintiendo sintiendo en todo momento que ese es el gran regalo que nosotros tenemos como humanidad a diferencia de otras razas esa capacidad de sentir ¿eh? ese es nuestro gran regalo de estar dentro de nosotros mismos no se trata de hacer 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 ¿qué tengo que hacer 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 para tener? que eso es el viejo entrenamiento al contrario hay que aprender como dicen los italianos dolce farniente el dulce placer de no hacer nada hay que aprender a ser y desde lo que estoy siendo ahí va a salir mi verdadero propósito que se suma a mi alineación y que me trae la capacidad de hacer oro porque esta es la capacidad áurea ¿eh? de que es la espiral áurea que todo surge de mí y todo vuelve a mí porque eso soy ¿eh? entonces fíjese cuando empezamos a cambiar o a entender el sentido de todo lo que representa todo está disponible y todo ha estado ahí Miguel pero no lo hemos entendido de forma cuadra ¿eh? entonces te hace sentido lo que te acabo de decir ¿eh? el absorber todas tus sombras lógicamente empieza a cambiar el juego y también empieza a transformarse el individuo y el la transform transformarse significa ver más allá de las formas o sea ver más allá de todo lo que representan los convencionalismos con los que has sido educado y entrenado en tu formación tienes que salirte de ti para empezar a renacer no puedes establecerte bajo los mismos paradigmas ¿por qué estamos viviendo este gran cambio en este reseteo? porque estamos dejando una vieja programación atrás y es como si estuviéramos descargando dentro de nosotros mismos ¿eh? obviamente toda esta recodificación del ADN ¿eh? esta recodificación que también pues este ese curso está ahí disponible para todos pues lógicamente les va a llevar a transformar su vida ¿cuál es el impacto del sagrado femenino y masculino en las relaciones personales? absolutamente el entender que no estamos oponiéndonos hasta ahora hemos tenido una lucha primero por el mal entendido que es el amor ¿eh? este este concepto que a nivel romántico ha estado totalmente mal entendido porque hablar de amor no es hablar del concepto romántico ¿eh? hablar de amor es justamente es como como eres con todo el mundo en esa capacidad de expansión y no podría ser como amor visto como a ver incondicional si tienes amor incondicional entonces todo está bien como el aceptar las cosas como son no importa sin juicio y aceptándolo bien o sea así es amando el proceso que sea vale gorro cual sea a ver si hablamos del amor como digamos la divinidad ¿eh? y si el supuesto dios fuente cada quien que lo llame como quiera esta conciencia es amor porque no es un castigador esto ya lo hemos hablado entonces todo lo que sucede es perfección divina ¿ok? aunque no nos guste aunque a nuestro entender ¿eh? no sea adecuado entonces todo este rollo que normalmente hemos creído alrededor del amor del deber ser es que me ama si se comporta así me ama si hace esto si no hace esto no me ama exacto sí 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 todo este juego no es más que la sociedad de consumo eso no es no tiene nada que ver con el amor ni con la fuente ¿por qué? porque amor es perfección divina todo está en perfección divina de lo perfecto solo nace lo perfecto por lo tanto cualquier situación es perfecta y cualquier persona también es perfecta ¿por qué de lo perfecto? solo están haciendo lo perfecto o sea de un pastel de manzana no pueden nacer un pastel de peras punto o sea entonces si tú quieres ver a esa fuente como algo distorsionado entonces será tu distorsión pero no porque la fuente sea distorsionada la fuente es amor y la fuente no tiene género ni masculino ni femenino ¿ok? entonces esas dos partes de ti han estado separadas divididas por demasiado tiempo y ahorita es el momento de templarse y ensamblarse para cuando ¿qué es lo que pasa cuando tú templas algo? cuando tú la templas ¿eh? realmente empiezas a integrar esas dos partes de ti que han estado en lucha por el afuera por el interno por los principios han estado has estado separado de ti y de todo lo que es realmente los juicios y las críticas no has tenido misericordia por ti ¿qué significa misericordia? la capacidad de cordializar con tus propias miserias para empezar y eso es básico todo el tiempo te has juzgado te has criticado te tratas mal este te dices de todo soy un tal soy un cual es que no se quiere es que no se cual todo el tiempo entonces desde ahí no tienes nada de compasión por ti el sagrado femenino y masculino desde su base están luchando por formar parte de ti y ser abrazados por formar parte de ti y ser integrados y aceptados y dejar de ningunearte por todo lo que hiciste o no hiciste si fue suficiente si no fue suficiente si le diste si no le diste si te trajo si no te trajo o sea es que todo es recriminación nada de eso es amor por eso el amor tiene que empezar por uno mismo y si nos vamos al principio donde hablamos de la manifestación como es adentro será afuera el año ayer me decía este es un año muy bueno no el año el año es muy bueno pero como es adentro es afuera que vas a traer lo que esté dentro de ti entonces por eso será muy importante para las personas que hagan este proceso de sanación que hagan este proceso de integración donde realmente empiecen a unificarse con su propio ser con su propia divinidad y esto va a traer gran abundancia prosperidad y manifestación en sus vidas porque cuerpo mente alma corazón y espíritu estarán en armonía no sólo se trata del femenino y masculino como el género sino todo lo que esto conlleva o sea digamos masculino es más mente y femenino sería más emoción exacto y por qué crees que se haya separado o por qué bajo qué intereses crees que olvídate los intereses vale madre por qué no lo hicimos por qué no lo hacemos por qué por qué el ser humano de normal no hace esto porque intuición intuitivamente o o sea de natural lo mencionaste hace un momento cuando hablaste del amor el amor debe ser incondicional y estamos educados desde chicos en que todos son condicionamientos todo es premio y castigo todo es condicionado o sea si haces esto te doy un premio si apruebas te doy un premio si consigues tal calificación todo es condicionado en realidad no existe el amor por mucho que y me van a alucinar algunos papás y mamás por mucho que digan que todo eso es amor eso no es amor o sea estás repitiendo los patrones tal y como te entrenaron a ti te educaron a ti pero eso no es amor una de las cosas este que que vivimos hoy en día es la cantidad de suicidios que hay a nivel de jóvenes más que nunca y cuando se hace todas unas investigaciones el asunto es no se sienten amados no se sienten tenidos en cuenta no se sienten respetados ni valorados entonces ¿dónde está el amor? o sea ahí tenemos pruebas fehacientes de que este estilo de amor tan condicionado y tan presionado no nos lleva a ninguna parte no hemos sabido amar pero ¿por qué? porque no sabemos tampoco amarnos a nosotros mismos estamos disociados estamos separados nos han enseñado a pensar nada más y a creernos que todo lo que nos suelta la caja tonta y todo lo que nos dicen este todos nuestros gobernantes y todos nuestros políticos y todo que además nos hace vivir separados divididos partidos es la filosofía 3D pero estamos saliendo de esta gracias al despertar de conciencia estamos saliendo de esta vieja forma de pensar y tenemos muy poco tiempo porque necesitamos avanzar a pasos agigantados por lo que por todo lo que se está moviendo ya planetariamente por eso es muy importante estar integrados cuando estás integrados ¿eh? significa que sientes a Dios a la divinidad dentro de ti ya ya o sea estás integrados ¿eh? integra Dios ¿eh? integra Dios dentro de ti integra todas las partes que componen tu yo tu soy ¿eh? deja de estar en pelea constante ok y si como dice Carmen ¿eh? estamos programados desde la necesidad porque tenemos muchas carencias muchas carencias insatisfechas justamente porque no hemos aprendido a satisfacernos a nosotros mismos y vivimos siempre pensando que alguien más nos tiene que dar o nos tiene que traer o nos tiene que llenar las partes de nosotros que nosotros mismos no hemos llenado y nadie puede llenar partes de ti que tú mismo no has llenado siempre serás el eterno insatisfecho y buscarás que tu pareja te llene y que tu pareja te haga ay es que este no me hace feliz ay es que este o si si tú no eres feliz sola no vas a pensar que alguien te tenga que hacer feliz y esto es clásico ¿qué es la felicidad? la felicidad es un estado de bienestar la felicidad para mí una cosa es la alegría donde tengo picos en esta felicidad pero ese estado no lo puedes mantener todo el tiempo pero lo que sí puedes tener es el bienestar es el estar bien contigo mismo todo lo demás son juegos capitalistas que te han endoctrinado a pensar que si tengo esto soy muy feliz sí concuerdo concuerdo totalmente pero ok ¿por qué el tema sagrado femenino y sagrado masculino podríamos por ejemplo compartir algunos ejercicios el para poder acercarnos a uno o a otro cuando alguien habla por ejemplo si vamos a algún lado dice alguien no a algún lado porque en cualquier lado no van a decir miren el sagrado femenino no pero cuando se refieren a este tipo de de terminologías ¿por qué no se refieren al sentimiento y a la y al intelecto? ¿por qué se refieren femenino y masculino? porque generalmente hay una ley que es justamente la ley de género que tiene que ver justamente con el género femenino y masculino y todo en este planeta está ubicado en esa dualidad femenino y masculino o sea es parte de lo que existe como polaridad también el yin y el yang esto es la energía se mueve así en todo el planeta entonces no es nada más ponerlo como las etiquetas del femenino y masculino en hombre y mujer porque ahí es donde entraríamos en un juego distorsionado sino en una energía que tiene mucho más de emocional y de sensibilidad y que además está ligada ¿por qué es sagrado? porque está ligado a tu sacro donde parte el origen de la vida que justamente tiene que ver con esa parte posterior que tiene que ver con el ombligo y justamente ahí está el origen de la vida y ahí está todas las partes sagrada y divina con la que empiezas a dar luz a tu propia luz empiezas a el jara también tiene que ver en esa parte si tú te fijas los japoneses donde se cuando pierden su honor que se hacen el jara kiri justamente en el segundo chakra porque es tu poder ahí está y esa parte ha sido muy ninguneada esa es la parte que trae la parte creadora la parte creativa la parte de dar a luz de dar vida es la parte femenina en las mujeres donde damos vida ok y lógicamente esa parte de dar a luz también viene con qué tanto ha sido violentado toda esta zona y por eso es muy importante sanar esas heridas y perdonar desde el amor donar el perdón representa justamente poderlo hacer desde el amor si yo me quedo dice que le perdoné pero ya no pero no puedo olvidar y no puedo y tengo resentimiento no has perdonado entonces lógicamente algo que necesitamos aprender y entender es parte de todo este proceso que no es fácil y por eso hay que integrar todo todo lo que representan estas dos polaridades y llevarlo a la unidad de empezar a trabajar con todos los aspectos que componen el yo como es como lo hemos mencionado como la misericordia como la compasión como el servicio como lo que representa estar en paz en estado neutro estar en estado donde me sepa comunicar adecuadamente qué es lo que quiero qué es lo que pienso qué es lo que siento este sepa alzar mi voz cuando es necesario poner esa actividad poner límites saber hacerme valer y todo esto te lo da justamente tener tus ambas tus dos polaridades saludables ¿para qué? para que puedan ser complemento una de la otra y que puedas accionar en tu vida desde lo que sientes en tu corazón porque entonces todo va a venir desde la vocación es esa acción que sale porque viene desde acá sale por tu boca pero viene desde aquí desde tu corazón desde tu latido y entonces eso va a dar frutos porque cuando tú estás empleando lo que tú haces con todo el amor de tu corazón es que va a dar frutos porque va a dar frutos a ver ¿tú por qué tienes esta comunidad? ¿por qué te dedicas a esto? ¿yo? no me digas que lo haces por dinero porque es que yo no puedo creer que tú hagas esto por dinero yo me dedico a esto porque quiero lograr hacer bien ¿sabes? comunidades autosustentables amor unión cooperación porque quiero un mejor mundo sin duda alguna creo que nos lo merecemos y si habemos personas que tenemos y queremos más conciencia pues queremos esa esa conciencia de dinero bueno pues que te digo llevamos tres años y medio haciéndolo de manera gratuita no es el mercado pero bueno y tú sabes que haciendo las cosas bien tarde o temprano dará frutos dará frutos porque lo que has sembrado lo vas a cosechar y efectivamente este es un año de cosecha o sea todo lo que has venido trabajando lo que hemos venido que lo sabemos muy bien porque llevamos mucho rato entonces lógicamente empezará a dar frutos empezará a fructificar y no se trata de dinero sino de amor en acción porque esto es lo que haces tú lo que hago yo es poner el amor en acción y esto da frutos por sí solo totalmente aquí dice Carmen Cecilia Urbina necesito ser amado no deseo ser amado no necesitas el necesitar y tener son como tengo que hacer algo ya desde esa entrada ya dijiste ya no me ya no quiero hacerlo sino lo tengo que hacer como esclavo y deseo ser algo es porque nace de ti no sé a qué te refieres con necesito ser amado no deseo ser amado qué quiere decir con ello no no entiendo bien porque a ver no necesitas nada necesitas darte a ti ese amor el día que tú Cecilia seas capaz de darte a ti misma todo el amor ya no estarás mendigando porque si tú dices necesito es que alguien tiene que venir a dármelo y en realidad que estaré recibiendo migajas de alguien que tampoco se sabe amar a sí mismo y no eres hormiga no te mereces eso aprende a amarte a ti misma y ya no necesitarás nada de nadie es que cuando las personas pensamos erróneamente que tu media naranja no es tu media naranja es un complemento es es como no lo necesitas para vivir esa es la pareja más feliz la que sabe que cada quien es súper independiente por sí sola y no se necesita no es que si no tuviera él qué haría pues güey no sé valerte por ti mismo las personas que no se hacen responsables de sí mismas pues resulta después que no pueden vivir sin otra persona que les hacía ciertas cosas y se sienten inútiles a lo güey porque pues qué tan difícil puede hacer aprender todo eso no sé y yo he visto muchas personas muchas muchas y alguien me decía hay quien le falta amor hay quien le falta salud y hay quien le falta dinero y si una de esas se te va y ya no vuelves a tener esa oportunidad yo no pienso lo mismo yo creo que tú creas esas oportunidades pero dime tú qué opinas cómo lo puede cómo qué le dirías a esa persona que evidentemente tiene una depresión yo no creo que nadie te llena te puede llenar lo que tú no eres capaz de llenarte a ti mismo entonces cuando tú realmente dices ay es que estoy deprimida porque alguien me llenaba todo esto y ahora qué voy a hacer sin él esto realmente es no haberte sabido amar tú primero porque entonces estarás pretendiendo que alguien llene una vasija que tú misma no eres capaz de llenar contigo es como la gente que dice ay yo no puedo estar solo porque me aburro mucho y entonces yo me quedo diciendo ¿cómo? no me aburro mucho o sea es que yo no sé qué hacer si estoy solo y yo digo Dios mío me faltan horas al día y eso que estoy sola todo el día ay me faltan horas al día entonces lógicamente esto de qué depende de que tú seas capaz de llenarte a ti misma de satisfacerte a ti misma de amarte mucho a ti misma y sabes qué pasa cuando esto sucede que eso es lo que rebosa tu copa y eso es lo que eres capaz de dar al resto del mundo porque si yo no me soy capaz de dar esto a mí misma no puedo dar nadie puede dar lo que no tiene por mucho que me digas ay yo lo amaba mucho no lo necesitabas justamente eso es justamente funcionabas desde la carencia y te estabas agarrando de esa persona eso se llama apego no se llama amor perdón que durazno pero así es dice james cecilia urbina el ser humano está programado puede ser todo todo está programado tú que crees que el universo no está programado a ver dime si la adentro afuera donde esté si el sol no hace las mismas vueltas y los puntitos que llamamos estrellas que si los has visto en un telescopio has visto en un telescopio una estrella has visto se ve como si fuera has visto los quemadores así se ve entonces vamos a suponer que sí pero se mueven igualito hay una programación porque no se estrella contra nada todo lo que vive las plantas crecen hacia arriba las hormigas hacen lo que hacen las aves también yo creo que todo está programado porque el hombre quiere control porque es lo que ve en el exterior es la única manera de cómo se rige el mundo y claro que existe un control porque el agua el mar no está encima de ti sino está abajo no sé ¿qué opinas que es la gravedad para tu conocimiento ya que estamos hablando de eso ¿qué es la? gravedad es un tema complejo tal y como se ha manejado ¿no? toda esta caída de la gravedad este en realidad deja mucho que desear si piensas que a lo mejor estamos en una tierra plana o que dejaríamos de funcionar de otra manera pero creo que eso nos saca del tema ¿eh? realmente totalmente de que nos saca de nuestro centro y ahí es donde empezamos a variar entonces este es un momento de más allá de lo que hemos visto como la gravedad en toda su su extensión es ¿qué tanto eres tú capaz de mantenerte en tu propio eje? unido al corazón de la madre tierra y al sol central para que realmente seas este canal y este puente que realmente en estos momentos necesita activar en sí mismo todos los códigos del ADN que se están activando con esas nuevas frecuencias y bien importante sí el ser humano trae muchos programas pero si tú no dejas espacio para que los programas tóxicos para los programas más viejos realmente se eliminen esto es como la computadora tú no tendrás espacio para que los nuevos códigos los nuevos programas se activen dentro de ti y esto es fundamental que los humanos lo entendamos porque somos exactamente igual que el el celular y exactamente igual que la computadora y exactamente igual que les puede molestar pues sí pero efectivamente todo está programado como dijiste hace un rato y todo en estos momentos está llevando a que hay aplicaciones dentro de nuestro software y nuestro hardware que necesitan ser eliminadas porque la fuente ya las eliminó es decir el programa miedo ha sido eliminado ha sido desmantelado donde sigue viviendo todavía en la mente de las personas por eso se sigue fomentando pero ya no existe como tal la fuente ya los desmanteló ya desactivaron ciertos programas ¿eh? ¿para qué? para que funcione estos que mencionabas hace un rato amor unidad cooperación alegría bienestar felicidad esos son los nuevos programas activados pero si yo tengo todo mi rollo mental en que no si haces esto te va a pasar esto y si esto no sé qué y si esto no son más que miedos y miedos y miedos y todos esos programas de condicionamiento ya no están funcionando en el planeta quedaron desmantelados completamente a fines de año entonces es un gran regalo por eso hay más luz en el planeta para manifestar que nunca tenemos todo en estos momentos para estar alineando y descargando la nueva información y los que han hecho el trabajo estarán sintiendo en estos momentos que todo les fluye perfectamente que todo les sale maravilloso que empiezan a estar en una paz y en una armonía que antes no tenían que si estarán sintiendo muchos síntomas físicos porque está está duro la las flases solares que estamos sintiendo pero es un momento muy muy maravilloso que tenemos por encima de todo entonces ¿qué es lo que tienen que hacer todo el mundo en estos momentos terapéuticamente sanar y liberar los viejos programas desde el amor y el perdón no hay otra forma cada quien tiene que hacer su trabajo el proceso de ascensión el proceso de ascender representa que algo se tiene que quedar atrás no me puedo seguir corgando de todo lo viejo ni llevar el equipaje viejo a donde voy como ser humano en mi proceso evolutivo tengo que sacar cosas de mi closet si quiero traer ropa nueva esto es así de fácil no podemos cargar lo viejo y por sí y por sí y por sí por sí madres o sea tienes que soltarlo todo y correr el riesgo tienes que atreverse tienes que dar el salto al vacío y saber que no estás perdiendo nada porque vales mucho y tú eres capaz de crear todo en cualquier momento porque ya has aprendido esto que decías hace un momento o es prosperidad o es en riqueza o es en salud o es en no o sea cuando tú has creado una vez algo ya sabes que puedes volver a hacerlo cuantas veces quieran con lo cual nadie te puede quitar nada coincido aquí dice Annie Sandoval quiero ayuda para detener ataques negativos o mejor haber dicho negro pues me imagino que estás del cojol porque a lo mejor tienes ataques de pánico y demás mira donde o lo que yo te puedo sugerir es que vayas a despierta.online justo ahí hay varios terapeutas de distintas índoles y veas si alguien de ahí te puede ayudar lee las descripciones de cada uno y hay de varias diferentes ramas puedes venir también como siempre aquí a los programas y poder expresarte y poder poner atención y muy probablemente vas a conseguir algo bueno pero lo que es importantísimo es que mira el otro día platicando con una persona para que decir nombres las personas que ven la ansiedad y que vemos la ansiedad es como un lente y viene la vida viene esté el lente o no esté el lente siempre va a pasar la vida alrededor de ti si tú lo pones es como un método de control de decir esto va a pasar esto va a pasar esto va a pasar y pase o no pase tú te estás viendo con ese lente al away entonces qué pasaría si te quitas el miedo y dices tiras ese lente y abres los brazos y dices lo que venga lo voy a tener que resolver idéntico con o sin lente pero quítate el miedo o practica eso para decir pues mira los madrazos es que ya me han dado muchos madrazos los que te faltan mijita mientras hay vida hay esperanza de más madrazos siempre hay más siempre y y que se vaya a poner mejor pues en algún momento de la vida pero se tiene que practicar el cómo sobarse los golpes y cómo se levanta uno para que los problemas que hoy son tus problemas mañana ya no lo sean mañana es como cuando aprendiste a caminar te ibas pegando y pegando y pegando y pegando hasta que lo dominaste práctica 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 y ya no se convirtió en un problema el caminar sino en un móvil ¿no crees? ¿qué opinas tú Nieves? yo opino que esta manía de ver el negro como algo negativo es un programa más o sea ¿por qué? porque a ver el blanco y el negro no son más que justamente parte de una misma polaridad la iluminación de hecho no es más que el reencuentro con el profundo vacío y el volver a la fuente representa la unión de esos blanco y negro donde todas las cosas convergen y son uno entonces ningún color existe como tal esta es parte justamente del color con que tú miras las cosas y empiezas a ver o a pensar o a sentir que todo el mundo te hace algo y ahí vuelves a sentirte separada dividida y tú solita te estás creando un egregor porque al fin y al cabo esa tulpa la estás creando tú con tu propia forma de pensar entonces la mayoría de la gente piensa que el mundo les hace algo el mundo no te hace nada tú lo estás co-creando con tu forma de pensar con tus programas de temor de ansiedad de tristeza de coraje de resentimiento donde tu mejor justificación es que alguien te está haciendo algo cuando te lo estás haciendo tú a ti misma exacto si tú empiezas a pensar que ese blanco y negro no son más que longitudes de onda y cada rayo que emerge justamente de ese blanco y negro es la suma de todas las realidades la suma de todo entonces así como el blanco está ligado a la vibración también tenemos que pensar que el negro es el conjunto de todas esas realidades y el blanco es la suma de toda la vibración y eso es lo que hace que las vidas sean sinfonías que tienen todas las notas blancas y negras todo o sea es justamente donde empezamos a integrarnos porque no podemos vivir nada más con las cosas bonitas o sea tienen que pasarnos también cosas no tan bonitas cosas adversas para que aprendamos a valorar las cosas grandiosas de la vida y todo forma parte de esa perfección somos nosotros los que empezamos a etiquetar o a poner toda la fuerza en el afuera pensando que alguien me está haciendo algo a mí y ahí es donde le estoy cediendo mi poder al otro me estoy desempoderando si en lugar de verlo de esa forma empiezas a bendecir a esa persona ese ser empiezas a iluminarlo agradecerle agradecer por todo lo que te ha hecho que bueno ya lo entendiste y ya no necesito nada de esto en mi vida lo agradezco lo bendigo lo ilumino lo veo en luz empiezas a restarle toda la fuerza que en estos momentos le estás dando no sé dónde está la persona que bueno pero esa es la respuesta perdón se me fue el nombre yo te digo como se llamaba Ani Sandoval ok Ani entonces empieza a ponerle mucha luz a esta persona empieza a envolverlo en luz y puede costarte trabajo al principio pero empieza a bendecirlo es el bien decir de alguien en lugar de a mal decir y empieza a cambiar toda tu frecuencia dentro de ti porque tú eres un ser de luz por lo tanto expande la luz y lleva la luz y eso va a cambiar te lo aseguro corazón ok dice Mayra Guevara indudablemente el amor propio es la clave para encontrar el balance perfecto en esta dualidad cómo encontrar este balance de estas energías sobre todo cuando uno tiene más la energía masculina que la femenina empezando a bajar Mayra es muy importante a bajar al corazón a buscar que cómo me siento con respecto a esto cómo me hace sentir esta situación y empezar todo a cambiarlo hasta ahora es y qué piensas de esto y qué te dice esto ahora empieza a transformarlo desde cómo me hace sentir para empezar a filtrar desde el corazón desde las emociones esto empezará a neutralizar esta lucha que tiene el ego por querer mantenerse en control de la situación porque una de las cosas que hay que entender es que el ego sabe muy bien que ha perdido esta partida lo sabe muy bien entonces se va a ir bajando en la medida en que tú vayas elevando esta otra frecuencia por eso la importancia de entrar en este estado neutro y empezar a preguntarte qué me está diciendo esto de mí cómo me hace sentir qué sentimientos trae todo lo que no sea alegría armonía belleza bondad todo lo que traiga ira coraje rabia esos son viejos programas que tienen que ver con el ego y entonces esto te va a hacer para ti Mayra el foquito rojo la voz de alerta en todo momento que diga hoy aquí tengo un semáforo en ámbar parpadeando que me está mostrando que algo no está bien en mí todo lo que me saque de mi paz todo lo que me saque de mi centro todo lo que me despierte ira rabia coraje el tener a la loca de la casa y yo le tenía que haber dicho porque no sé qué todo eso habla de un egregor que le estás dando fuerza a través de tu forma pensamiento entonces ahí eres tú quien se está convirtiendo en su propio enemigo generando una tulpa porque las tulpas no solo se generan este tóxicas también las puedes generar de amor esa tulpa ese egregor lo puedes generar de luz de prosperidad de abundancia de amor si tú empiezas a cambiar la forma pensamiento y el sentir que algo te está generando como me está haciendo sentir esta situación que me dice de mí en estos momentos entonces puedo ponerle luz a esa situación y puedo ponerle pensamientos amorosos armoniosos positivos agradables en lugar de enviarle toda mi energía negativa y destructiva a algo o a alguien que está muy ligado a lo que le estábamos diciendo a luz hace un momento entonces es muy importante baja tu razón para entrar al corazón lulú medzán nadie puede dañarte si tú no lo permites pues si no imagina o sea bueno no yo si te podría dar casos donde si te pueden dañar aunque tú no lo permitas nadie en realidad puede dañarte es parte de tu aprendizaje o sea si tú no le permites entrar a esa energía tu escudo de luz puede ser tan grande que por más que quieran hacerte daño no 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 lo van a lograr las torturas las torturas obviamente si alguien te está torturando es porque tú estás ahí y tu vibración a qué grado te ha llevado para que tú estés ahí no no necesariamente sí o sea realmente o una de dos o es una situación karmática que viene de algo que tú tienes que aprender y has generado para ese propio aprendizaje o realmente está tu vibración muy baja como para que tú estés expuesto a una situación de tortura bueno o aquella más que yo te preguntaría ¿cómo? o aquella más tortura porque a lo mejor me vas a decir porque era mi mujer con su sola presencia ¿no? pues no pues vamos no 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 me refiero a un no pues en diferentes situaciones han pasado épocas en las que han sucedido este tipo de actos entre un una entidad y otra claro pero estamos hablando de que tú lo has dicho a lo largo de la humanidad la humanidad ha vivido momentos de niveles de frecuencia y de vibración muy bajos muy densos hemos llegado a situaciones a la caída de la conciencia a los niveles más bajos y teníamos que experimentarlo todo entonces bueno todos hemos sido abusadores todos hemos sido de todo porque esa era la forma en que pactamos en este proceso en este juego en este simulador ok ok buenísimo si así es hay más comentarios Jacobo contigo hay meditación de luz para esta noche con música wow claro que va a haber obviamente claro pues seguramente nos va a a platicar acerca de el sagrado femenino y masculino será es un hecho que va a pasar así Jacobo así que espera que tema que ayuda y ayuda con gratitud solo pregunté miguel neumann y a nieves cuántos millones de personas viven en este llamado planeta no tengo idea dicen que ocho punto cacho billones de personas pero no tengo idea la verdad no te creas todo lo que te dicen si está difícil saberlo yo a estas alturas te diré que todo lo que no tengo una posibilidad de respuesta clara que no está en mis manos es algo con lo que ya no me desgasto o sea yo sé el juego del simulador el juego de la matriz no hay que ponerle demasiada energía que si hay tantos o más cuantos ni quien los cuente ni quien este o sea son cosas que es poner tu energía en algo y aquí tenemos que tener mucho cuidado porque justamente en estos momentos en que vivimos recuerden mucho bellas almas en donde ponen su atención su intención su energía porque donde ponen su atención e intención crece y acontente entonces no perdamos o no invertamos nuestra mejor inversión que es nuestra energía en cosas que ni al caso son desgastes energéticos eso genera muchas fugas entonces empieza a ser como un rayo láser y estar todo el tiempo focalizado en lo que sí sabes en lo que sí quieres en tus intenciones y a realmente estar en esa conexión y entonces empezará todo a cambiar bueno así lo hago yo y me funciona totalmente y no me desgasto la pregunta yo pienso que si la planeta tierra es plana está bien mira tampoco me quita el sueño este planeta me llena la creación si es de dios no no me quita el sueño para nada me quita el sueño yo de hecho no no sé no creo que sea plana ni redonda creo que hay diferentes es como si crees si tuviera que explicar lo que yo creo es como hay así y así para todos lados y poder salir así de fácil pues no sé verlos has visto cómo cómo salen los cohetes no o sea has visto has visto cuando pegan en el en principio dicen la geonósfera y explota algo y luego se va dejando atrás algo piénsalo en cuestiones como el mar y el mar eso me suena más lógico pero esa es cuestión de otro tema hemos tenido hace hace algunos años un programa sobre la tierra plana y nos lo borraron al día siguiente la tierra sí 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 fue hay algo que por ejemplo si tú investiguenlo esto está bien interesante a ver y me vas a decir porque si los aires no los aires pero bueno si tú vas de los ángeles hasta australia vas bordeando y pasas por el canal de panamá y luego así por cuando podrías ir si fuera del otro lado solo o sea busquen como los vuelos van haciéndole y es se me hace lógico si fuera redondo pero no sé hay muchas cosas que yo no sé pero me causan curiosidad de sí saber si hay algún lugar donde quisiera ir sería la Antártida sin duda alguna y si tú llegas y si tú llegas a Ushuaia llegas a la última población del mundo yo he estado ahí este año que acaba de pasar ¿en serio? sí estuve en Ushuaia y todo lo que se ve e incluso los lagos y todo lo que se ve hasta más arriba y todo todo recto o sea aquí en ningún momento dices ay mira el avión hace así o no no pero bueno esto es otro otro tema y Ushuaia no tiene así en ningún momento no cae así el agua no se cae a una cascada agua al contrario los lagos son cristalinos así y todo en recto ahí se lo dejo a cada quien totalmente sí sí la verdad no es tema de esta conversación del masculino y el femenino nada de disculpas sí pero no es no es el tema de hoy pero hay que tenerlo sin duda sin duda cuándos planetas han salido quién sabe no tengo idea igual en ninguna para acabar pronto puedo creer las dos porque no me es hermoso este planeta bella pero yo yo me incluyo porque ha cambiado en estos años demasiado también creo que ha cambiado también tu perspectiva Jacobo y la de muchas otras personas de decir y viene lo peor yo creo que viene lo que tú quieras que venga vamos a hacer para que pase el otro no jodas igual puede que muchas personas pasen lo peor no esperes alguien me dijo el otro día y se me hizo brutal no alguien me dijo si no leí un libro padrísimo bueno increíble en donde decía ponte una meta en seis meses la meta que tú quieras por más difícil que sea pero no existe el hecho de no lo puedo hacer el de fallé no existe fallar es qué tienes que hacer día a día hasta un bosquejo para que eso se logre no falles si es necesario no dormir no duermas pero no dejes de hacer lo que tengas que hacer para que eso que tú quieras en el tiempo que tú te propongas claro no vale decir en cien años porque en cien años ya valiste no vas a hacer ni más de eso o sea ponte una meta de seis meses ocho un año máximo un año ya se me hace un frío pero bueno no existen imposibles para Dios y tú eres Dios punto exacto no negativismo créetelo entonces todo lo que te da miedo es el programa temor que significa muerte si tú sabes que eres existencia eterna que eres amor y que esa nunca se acaba no importa entonces le quitarás toda la fuerza al programa temor lo mandarás a volar y entonces estarás listo para sacar adelante todo lo que tenga que suceder sucederá lo que es para ti aunque te quites y lo que no es para ti aunque te pongas así que disfruta el momento vive en este ahora en este momento presente y consciente en este no tiempo ahora no tiempo sin tiempo y vívelo conscientemente lo demás es lo de menos ok y nos vamos a nuestra meditación me parece perfecto y pues como han dicho que todos les gusta mucho una canción que se llama mujer a ti cuál es la que más te gusta dime mejor que tú me digas porque tú también eres usuaria del servicio cuéntame de la música de despierta a mí me gusta mucho la de mujer este las dos la de 350 y la de 555 ya estás como yo bien sabía esa me gusta mucho pues adelante y la escucho mucho durante el día se las recomiendo venga nada más quiero regular el volumen junto con tu voz ok bueno ahí donde están vayan poniéndose en una postura cómoda relaja tu espalda tus pies bien puestos en la tierra palmas de las manos sobre los músculos hacia arriba inhala suave y profundamente de nuevo inhalamos suave y profundamente siente siente con cada inhalación como ingresa esa conciencia ese prana llévalo a todas todas tus células de nuevo inhala suave y profundamente allí donde sientas tensión coloca coloca tu inspiración y observa cómo va aflojando cada parte de tu cuerpo inhala suavemente suavemente y exhala y exhala al exhalar deja ir todas las tensiones de tu cuerpo de nuevo de nuevo inhala suave y profundamente y lleva toda la atención a la base de tu columna y en estos momentos observa cómo ese vórtice energético empieza a girar desde la base de tu columna en dirección de las manecillas del reloj y empieza a limpiar todas las adherencias que hay en esta base y que te impiden cordializar contigo y con todas tus sombras y con todas tus miserias observa cómo esas capas se empiezan a desprender y empieza a bajar un cordón y traspasa la silla traspasa el suelo e ingresa en la madre tierra conectándote con los elementales con los elementos de la madre tierra con la rejilla electromagnética planetaria y con toda la información que ahí se encuentra y sigue bajando hasta el corazón de madre tierra y se ancla ahora literalmente suelta el ancla y siente el jalón en la base de tu columna madre tierra te recibe con los brazos abiertos con esa energía femenina y amorosa tan nutricia y ya te conoce bien solicita a madre tierra un rayo que nutra todo lo que tú necesites en estos momentos el primer color que llevo a ti está perfecto y observa cómo empieza a subir en espiral por cada una de las capas de la madre tierra y empieza a ingresar por la planta de tus pies que se abren como si fuera el obturador de una cámara y traen consigo todos los elementales todos los elementos de la madre tierra que necesitas en estos momentos e ingresa por la planta de tus pies esta energía nutritia renovadora esta energía restauradora que ingresa en todos tus canales en tus meridianos por la planta de tus pies y restaura y renueva todos tus sistemas ahora y sube por tus tobillos y sube por tus rodillas y va sintiendo una fuerza nueva que recorre tus muslos hasta ingresar justamente en la base de tu columna que está girando y esta energía tóxica baja por completo por este cordón de conexión con la madre tierra deja ir todo lo tóxico y recibe la nueva energía deja esa y invertida girando una energía que sale y una energía renovadora y trae todos los elementos que tú necesitas en estos momentos para ser restaurada dentro de ti y ahora llevamos la atención al centro de nuestra cabeza y prende la luz ahora desde ahí puedes ver como tu coronilla se abre por completo y solicitamos a ese sol central rayo de color dorado que empieza a bajar totalmente por todo nuestro cuerpo energético superior hasta ingresar por nuestra coronilla ingresa en nuestro hemisferio izquierdo limpiando todo pensamiento y programa discordante y esa brana y esa malla empieza a recorrerse al hemisferio derecho con una luz dorada y con nuevos canales empiezan a reconectarse a través de ese cuerpo calloso observa cómo se genera una limpieza a la vez que una activación y por la parte posterior de tu cabeza empieza a bajar toda la energía tóxica y pensamientos discordantes que ya no necesitas todos esos programas están siendo liberados ahora y bajan por tu columna limpiando tu sistema límbico tu glándula pineal tu pituitaria y activando nuevas redes neuronales bajando y limpiando a todo tu sistema auditivo a tu garganta todo lo que traes atorado es limpiado y puesto en luz ilumina tu gozo ilumina tu glándula timo entre tu corazón y tu garganta liberándote de resentimientos de todos esos viejos culpabilizados que traes cargando y empieza a activar en estos momentos la alegría del ser la inocencia del niño y sigue bajando esta luz a tu corazón inundándolo y llenándolo de amor liberando todo todo viejo programa de dolor de dolor de tristeza de apegos y sigue bajando por tu columna todo lo que no necesitas es empujado por este rayo dorado y llega ahora tu plexo solar y lo inundas de luz dorada que trae determinación que trae fuerza y voluntad una determinación de una autoestima y valía importantes con esta luz nueva con esta nueva energía y empieza a bajar hasta abajo de tu ombligo limpiando y llenándolo de luz dorada limpiando todo sentimiento y percepción errónea de ti mismo y de ti misma todo sentimiento de humillación de vulneración de denigración es iluminado y puesto en luz ahora para que la creatividad la iluminación se haga presente en tu vida las ideas creadoras y creativas surjan a partir de tu vida y llena todo de lo tóxico la parte de tu columna está girando deja ir todo lo que no necesitas y por la parte frontal de tu cuerpo combustiona en dos columnas saliendo en una gran esfera de luz por encima de tu cabeza que te cubre y te baña por completo en luz dorada hay por tus hombros toda la energía de la madre tierra ese rayo que subiste poderoso y te envuelve por completo y esa energía empieza a girar y empieza a centrifugar todos tus cuerpos y hacerse más grande y actuar adentro a través y alrededor de ti toda la fuerza lumínica que se expande ahora y actuar y actuar y actuar y actuar y actuar en todo lo que ya no necesitas en cualquier órgano en cualquiera de tus cuerpos y actuar y actuar y actuar la consciencia está puesta en acción tu divinidad estimándose ahora y así puedes sentir una energía nueva renovada llegando a todas tus células una integración de tus dos hemisferios de todas tus polaridades puedes poner una triple malla de protección alrededor de esta esfera empieza a detenerse poco a poco ingresa en tu centro sagrado corazón y visualízate allí ahora y con la conciencia en tu corazón unificando todo en tu corazón desde el amor incondicional desde el ser divino que tú eres poco a poco cuando estés listo lista empieza a mover todo tu cuerpo tus pies tus hombros tu cuello y ve regresando a este momento a este ahora namaste gracias la primera meditación de este año a mí me encantó espero que a todos también les haya encantado de veras tengo contento el corazón con el programa que tuve el día de hoy con todos los programas que tuvimos el día de hoy de veras que el día de hoy para mí no sé para ustedes fue increíble de verdad se dio puros sí y quiero que así sean todos los días de este año sea como sea hecho está hecho está 100% gracias de verdad Nieves por todos todos tus comentarios por tus consejos a todos y cada uno de ustedes que nos acompañaron esta noche ayúdenos compartiendo compartan háganse sabios en compartir averigüen cómo se puede hacer por todos lados no no lo digo porque solamente nos ayudan a nosotros ustedes son parte de nosotros somos parte de una comunidad y al ayudar a despierta si ustedes se sienten parte de despierta pues se ayudan a ustedes mismos lo que das te lo das lo que das regresa a ti multiplicado entonces cada vez que tú difundes este video no creas estás dándote a ti porque todo eso va a regresar a ti es bien importante así que dale me gusta comparte lleva esta información lleva esta meditación para que alguien más descanse súper rico súper rico también súper rico y bueno a todos muchísimas gracias hay varios comentarios te voy a poner Carolina Costa Jiménez buenas noches muchas gracias Nieves hermosa meditación gracias Carolina Carmen Cecilia Urbina Torres gracias por tan hermosa meditación gracias a ti Carmen Lulú Medzan gracias por tan bello programa y bella meditación la música maravillosa gracias Miguel gracias Nieves abrazos gracias a todos de verdad gracias Grisel cómo estás feliz año qué bueno que nos acompañas ya platicaremos prontamente cómo estás gracias a ti Jacob contigo bendiciones éxito despierta Miguel Neumann Nieves gracias 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 pues gracias a todos ustedes nos vemos el día de mañana el día de mañana tenemos otra vez tres programas uno a las 11 de la mañana con espejo magnético que nos va a hablar acerca de la energía del 2024 ya subió también sus servicios a despierta así que no se lo pierdan vayan a darse una vuelta despierta punto online vean la sección también de promociones en donde ya va a haber productos tipo pues piedras y demás cosas que les van a gustar hay nuevos servicios de terapia hay nuevos cursos casi a diario vayan y dense una vuelta y suscríbanse y entonces se enteran de muchas otras cosas a las 5 de la tarde con Mauro Ferreira dime qué sientes y te diré qué valoras está padre y por la noche vamos a hablar del año 8 y la relación contigo mismo entonces pues mañana otra vez día de de muchas muchas sorpresas les agradezco tienes un curso en puerta que vas a ir a Cancún y a otros lugares por favor platícame de ello voy a una gira que hago con Jaume del método Ersen sanación avanzada y expansión del ser y multidesfases y desfases con aplicaciones desde el ser son dos cursos que vamos Cancún Lima y Montevideo toda la información está el cartel en mi página Nieves la paz interior Nieves Martínez Nieves la paz interior y también en metodorsame.com ahí está toda la información de los cursos de la gira de las conferencias que vamos a dar es Cancún Lima Montevideo y las conferencias son Cancún Lima y Buenos Aires órale pues si es un buen ratote que padre que increíble así es quien esté por ahí pues contacten como se contactan ¿qué haces? toda la información está en metodorsame.com ahí este Pablo y Viviana les dan toda la información según el país desde el cual se estén conectando y como hacer pagos y todas las cosas está toda la información con ellos ¿no? Métodos metodorsame.com espérame déjame escribirlo por favor metodosamer.com metodor metodor espérame metodor ajá same s-a-m exacto punto com punto com así es la página web en la que está la gira por América de Jaume conmigo y realmente es algo totalmente novedoso bueno ya le hiciste una entrevista a él también hablaste de los desfases de las líneas de tiempo de cómo acceder cómo cambiar tu realidad o sea realmente es algo grandioso y maravilloso y más información pueden ingresar en mi canal de youtube también nieves martínez ahí encuentran muchos vídeos como 60 vídeos acerca de todo lo que hace Jaume gracias saludos a a Venterrey Nuevo León saludos quetsa cómo estás muy buenas noches gracias feliz año a todos feliz año para ti también aquí está el metodor same punto com correcto así que a todos muchísimas gracias y les tenemos un anuncio antes de que vean la autoducción que es una primicia gracias a todos y súper buenas noches que tengan un excelente y sano descanso buenas noches gracias nieves para todos gracias bye 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 música medicina descubre el poder sanador de la música medicina en despierta punto online siente como las vibraciones elevan tu espíritu y armonizan tu vida únete a nosotros para una experiencia musical transformadora despierta token participa en nuestra comunidad y obtén despierta tokens conéctate prefiere amigos y disfruta beneficios exclusivos en despierta punto online cada interacción te acerca más a tu despertar cursos y talleres explora nuestros cursos y talleres en línea en despierta punto online te guiamos en el camino del autoconocimiento y el crecimiento espiritual aprende y evoluciona con nosotros sesiones personalizadas en despierta punto online ofrecemos sesiones personalizadas para tu desarrollo espiritual obtén orientación y apoyo específicos para tu camino hacia una conciencia ampliada oráculos experimenta la magia de los oráculos en despierta punto online descubre guías ancestrales y perspectivas modernas que iluminarán tu camino despierta tu conciencia exploremos exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente el compromiso con la conciencia comienza viviendo en el presente deja de lado las preocupaciones del pasado y las ansiedades del futuro enfócate en el aquí y ahora y descubre la belleza y la conexión en cada momento el desarrollo personal y espiritual es esencial en este camino dedica tiempo a conocerte a ti mismo descubre tus valores creencias y nutre tu crecimiento interior a través de prácticas como la meditación y la reflexión despertarás tu conciencia y experimentarás una transformación profunda el compromiso con la conciencia no se detiene en nosotros mismos también implica conectarnos con nuestro entorno y con los demás cuidemos y respetemos a la naturaleza establezcamos relaciones significativas practiquemos la empatía y la compasión juntos podemos construir un mundo más consciente y equilibrado únete a nuestra comunidad en despierta participa en nuestros programas en vivo donde descubrirás enseñanzas inspiradoras técnicas de meditación y conversaciones reveladoras síguenos en nuestras redes sociales para obtener contenido adicional y ser parte de nuestro movimiento de despertar de la conciencia el compromiso con la conciencia es un viaje personal pero juntos podemos construir una comunidad consciente y transformadora es hora de despertar tu conciencia y marcar la diferencia en tu vida y en el mundo despierta tu conciencia y únete a nosotros en este emocionante viaje de transformación en el mundo a спierta de la conciencia a nosotros de la y y etc y y Gracias.